Ok, ya estamos conectados. Bueno, estamos aquí con Josué Méndez, director artístico del Festival de Cine de Lima. Con Héctor Turco vamos a hacerle preguntas para poder conocer las películas LGTB que trae el Festival de Cine de Lima. Bienvenido, Josué, y muchas gracias, Héctor Turco. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Igual, estamos acá para hablar de todo. Ok, entonces yo voy a empezar mencionando las películas que hemos sabido, nos han contado ustedes también en el festival, que traen temática LGTB, Josué. Empecemos con Dopamina, de Colombia, de Natalia Iberí. Y leo un poco la sinopsis, dice, hace 12 años le identificaron Parkinson a Ricardo, el padre de Natalia, cuando ella le contó a él y a su madre que le gustaban las mujeres, ellos no la aceptaron a pesar de haber sido militante de izquierda en su juventud. ¿Qué nos puedes contar sobre esta película, Josué? Bueno, algo que en el Comité Selección nos llamó mucho la atención de esta película es justamente cómo una generación cuestiona a la generación anterior que se dice revolucionaria, ¿no? Es decir, unos padres comprometidos, militantes, por un nuevo mundo. Sin embargo, cuando ella les contó cómo ella se sentía y lo que ella quería hacer en la vida, pues reaccionaron en shock, ¿no? Entonces, es muy interesante, digo, ¿qué es eso de ser revolucionario, no? Si es difícil comprender a tu propia hija, ¿no? Y la película, pues lo que hace la directora es, después de años, vuelve a enfrentarse a eso, vuelve a, les cuestiona a sus papás por qué fue tan difícil aceptar lo que ella quería, ¿no? Y eso es particularmente lo que nos sedujo mucho de la película, un documental hecho con mucha honestidad, mucha claridad. Y eso podría irles contando, digo, para no adelantar mucho. Voy a hacer un repaso a esta otra película, que es Mi nombre es Vazdat, para luego darle el paso a Héctor Turco, por si quiere hacer alguna pregunta, que va a hacer alguna pregunta. Mi nombre es Vazdat, es de Karu Alves de Sousa, de Brasil, y trata sobre una skater, ¿no? Una cosa interesante es que de estas, de las seis películas que hemos, que ustedes nos han ayudado a identificar, que tratan temas LGTB, son de países diferentes, ¿no? Colombia, Brasil, México, Argentina, dos de Argentina y de Guatemala. ¿Qué nos cuentas sobre esta película de Brasil? Mi nombre es Vazdat. Sí, algo interesante de Mi nombre es Vazdat es que, más allá de las orientaciones sexuales, la película plantea, pues, esta construcción de género, ¿no? El personaje es una chica joven en un entorno tradicionalmente masculino, como es el skate, y cómo ella, pues, quiere verse y quiere que la vean, desafía a su entorno. Bueno, desafía a este mundo del skate, en donde persisten muchas costumbres ausivas, frente a alguien que no se define de manera tradicional, ¿no? Entonces, es una película que explora ese mundo, es una chica, es una joven, también en construcción de su identidad, y creo que lo hace de una manera muy, también muy sincera, es muy linda. Ok, Héctor, te voy con la palabra. Yo quería preguntarte, José, si bien es cierto que las películas son seleccionadas por su calidad, ¿hay un indicador donde ustedes tengan, donde digan, se tienen que poner algunas películas de temática sí o sí dentro de la selección? Mira, en competencia no. Para eso tenemos secciones paralelas que, lamentablemente, este año no hemos podido continuar por la pandemia, ¿no? Pero, en lo que es la competencia, no es una selección por tema, no es una selección temática, es una selección en base puramente a las cualidades artísticas cinematográficas de la película. Lo que siempre sucede, y ha sucedido ya por muchos años, es que termina habiendo una diversidad de temas en la competencia, ¿no? No nos centramos en nada en particular porque nos concentramos en las películas como tal. Y creo que eso es lo que le da a la selección justamente eso, ¿no? Que no se sienta que hay nada que está ahí por otra cosa que no sea porque son buenas películas. Claro, generalmente hoy en día las películas, la mayoría de las películas tienen una cuota de género, o más que nada cuota LGTB en el cine latinoamericano también ha crecido bastante. Y en el ámbito peruano, ¿cómo lo ven ese punto de vista? ¿Les es complicado ver esos temas para poder seleccionar? Porque en cine LGTB peruano es muy pobre en este sentido, ¿no? Sí, bueno, siempre pues en el festival también dependemos un poco de la cosecha, ¿no? Es decir, no podemos definir qué películas se van a producir cada año. Pero en Perú, por ejemplo, tuvimos Mapacho. Y sí, en Perú, pues hay poco de todo. No solo hay poco en películas LGTB, hay poco de todo. O hay menos que en otras realidades, ¿no? Yo creo que eso ya tiene que ver con las características de la industria que tenemos acá, que es todavía bastante pequeña. Ok. Yo continúo con otras dos películas más, luego continuamos con Héctor. Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, de México, leo la sinopsis. Arturo es un adolescente que baila, corre y juega con el espíritu libre de un niño chiquito, como con los que hace vagancias en su pequeño pueblo de la costa del Pacífico. Cuando una situación violenta irrumpe la aparente y bíblica atmósfera en el marco de unos tintes de un machismo corrosivo, Arturo se llena de valor para salir del clóset con sus padres, pidiéndoles permiso para vestirse de mujer. Tremenda sinopsis. ¿Qué nos cuentas de esta película? Sí, justamente, pues la verdad que, ¿qué más se puede agregar, no? O sea, lo que está en la sinopsis es el punto medular, es el momento cumbre del documental, cuando el hijo le dice al padre lo que quiere ser. Este es, me preguntabas antes, seguir una película con temática trans, este es un personaje que quiere eso, y, bueno, en un entorno mexicano es muy conmovedor el documental, es muy conmovedor, y es un documental que también se abre a retratar otros personajes, es una realidad también muy diversa, y lo hace de una manera muy natural. Ok, la otra película es Las Mil y Una, creo que Héctor la ha visto, o al menos la conoce. Héctor, apaga tu micro para que no se mezcle con los sonidos de ahí. Las Mil y Una es de Clarisa Navas, de Argentina, y dice la sinopsis, cuando Iris conoce a Renata entre los monobloques de las mil viviendas, siente una atracción inexplicable. La nueva presencia de Renata incomoda, y los prejuicios se esparcen. Ante la hostilidad, ellas y su pequeño grupo de amigos serán la resistencia queer, haciendo que esas arquitecturas derruidas se vuelvan tan cómplices como riesgosas y sus encuentros sean luz en la noche barrial. Las Mil y Una, José. Sí, es una película cuyo interés, más allá del viaje de la protagonista, que está explicado en la sinopsis, es un mundo de personajes, que es en búsqueda de su identidad, es un grupo de jóvenes en el que ya las clasificaciones tradicionales, por llamarnos de alguna manera, se han diluido. Todos, cada uno está buscando algo diferente, algo hasta inclasificable, es decir, nadie busca clasificándose a priori, como tal vez podría haber sucedido en nuestras juventudes. Esta nueva juventud busca sin ningún tipo de clasificación a priori, que buscan en dónde se sienten bien, mejor, felices, y lo van encontrando o no. Ese es el viaje que retrata la Mil y Una. Héctor, te dejo para que hagas tus dos preguntas. Sí, un poco para acortar sobre esta película. Esta película, Correntina, es bastante de corte independiente, generalmente, de su país, y con algunas menciones en algunos festivales, como Francia y otros. ¿Cómo ha sido, digamos, existe en cuanto a la selección de géneros de película, no tanto de temática, sino de género ya específicamente, generalmente los festivales se enfocan más en los dramas y más en documentales que en otro género, como acción, terror o otros géneros. En el festival hay un indicador, digamos, repitiendo el término, donde digan, no, ¿tienen que ser de cierta línea genérica las películas? No, como te digo, en absoluto, en verdad, en el comité no arrancamos con ningún tipo de parámetro a priori, con cuotas. Este año, por ejemplo, tenemos La Verros, una película colombiana, en una película, pues, este, digamos, heredera de Tarantino, de Elmore Leonard, o sea, esto en palabras de sus guionistas, una película, pues, de acción, ¿no? Un núcleo de acción, en donde, dicho sea de paso, también es interesante analizar la construcción de género, ¿no? La construcción de masculinidad, del rol del hombre criminal, abusador, este, burlón, sarcástico, en fin, pero es una película que más bien se mueve en ese terreno, en un terreno más del humor negro y de la acción, de la violencia. Lo que me ha llamado bastante la atención es que hay bastantes óperas primas en la competencia oficial, ¿no? Eso es bastante llamativo. Es algo, ¿sabes? Es algo que suele pasar mucho con nuestros cines, con la presencia latinoamericana, en general, en festivales, ¿no? Siempre suele haber bastante ópera prima, bastante segunda película, y yo creo que es porque es bien difícil para todos tener una continuidad, ¿no? Son pocos los que llegan a ser cuarta, quinta, sexta película. La mayoría de la cosecha latinoamericana es casi siempre primera película. Ok. A ver, entonces, continuando con las películas que tratan explícitamente el tema LGTB, Los fantasmas, de Sebastián Lojo, que es de Guatemala. Dice el de la sinopsis, Coqui es un joven, atractivo y carismático hombre que se gana la vida en la ciudad de Guatemala como un ladrón por encargo. A través de soleadas tardes conoce a turistas que son repentina y cíclicamente asaltados. Bajo el amparo de la noche seduce a hombres en clubs y bares, llevándolos a un cuarto de hotel para robarles. Todo esto en colaboración con Carlos, un hombre de la tercera edad, parte del staff del hotel. Sin embargo, Carlos lo traiciona y Coqui se encuentra desplazado aún más hacia la periferia de la ciudad, forzado a presenciar la violencia a consecuencia de sus acciones desde una descarnada perspectiva. ¿Qué dice de Los fantasmas, Josué? Sí, tal vez esta sea la película que más explícitamente retrata el tema de la marginalidad y de la violencia, ¿no? Es decir, en esta película hay una violencia física o la intolerancia se manifiesta en una violencia física al punto de no solo marginar a los personajes dentro de su espacio natural, sino rechazándolo, ¿no? Es decir, votándolo de ese espacio y esta persona tiene que encontrar un nuevo espacio en la marginalidad. Tal vez se la que se hable que retrata o que haga más explícita esa es la metáfora de la marginalidad, ¿no? Ok, y la otra película que tengo aquí apuntada es Emilia de César Sodero de Argentina. No tenemos mucha información salvo que Emilia dice rompe con Ana y vuelve a su pueblo. No habla mucho la sinopsis del tema LGTB. ¿Qué nos cuentas de esta película? Emilia es una película en Argentina, estuvo en Rotterdam, es una película, no sé si de iniciación, es un personaje joven, pero no llega a ser de iniciación, sino más bien tal vez de confirmación o de consolidación de la identidad del personaje principal que vuelve a su pueblo tras la ruptura de una relación y debe reconstruir lazos, reconstruir lazos con su madre y construir nuevos lazos y de alguna manera reconstruirse ella misma en su pueblo natal. Creo que eso es lo interesante de la película. Héctor. Sí, dentro de los jurados, lamentablemente vivimos en un tiempo donde la gente es muy susceptible, muy sensible respecto a la visibilidad de la comunidad LGTB y mucha gente dice ¿por qué no hay más mujeres en el jurado o más gente gay o etcétera? ¿cuáles son los criterios más o menos para poder seleccionar este año y en este caso por ejemplo ha sorprendido la forma como han distribuido los jurados y ciertos nombres que ya hemos visto en años anteriores cumpliendo el rol de jurados ¿no? ¿o es complicado ahora en estos tiempos de pandemia de repente que alguien esté disponible o no lo sé? Ahí sí me sorprendí ¿quién repite jurado? Ledgar por ejemplo en jurado de la crítica creo que ya estuve en algún tiempo en un momento no creo que fue su hermano ¿no? Melvin sí Melvin no había sido Melvin no había sido jurado son hermanos entonces pero más que más yo me iba más el punto de la representatividad de si había algo más mujeres más ¿no? algo así este bueno solo subrayar somos muy delicados con el tema del jurado hasta que yo sepa no se han repetido no se repiten jurados y el tema de representatividad por supuesto que es importante ¿no? es crucial a todo nivel o sea hay paridad en el comité de selección y en los jurados o hay paridad o son más mujeres entonces por ejemplo en el jurado de conveniencia de ficción este año son cuatro mujeres entonces por supuesto es algo a lo que le tengo mucho ojo es una prioridad para el festival ese tema no el tema de la orientación sexual es complicado ahí sí este como 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 proceder ¿no? porque no son esa información privada en industria no tal vez es un tema que falte que sea más abierto público y que se sepa para determinar a quién estás eligiendo en ese ámbito ¿no? no es algo a lo que nos podemos meter pero en cuanto a género es muy importante sí este tener una presencia este amplia ¿no? como digo en ficción son cuatro mujeres y un hombre en crítica son dos mujeres y un hombre y en ópera prima me parece que igual ok ha habido han pensado desde el año pasado creo que Julio ha estado conversando con ustedes sobre la premiación sobre una película representativa de todas las competencias de cualquier de cualquier de todo lo que están pasando y premiar un o sea tener un premio paralelo o no sobre la temática ¿lo han contemplado verdaderamente ya? sí como Marco le contó ahora Julio en la conferencia de prensa es un tema que este año estaba pendiente estaba por concretarse y bueno hemos hemos decidido como muchas otras cosas del festival pues este dejarlo para el próximo año ¿no? por eso es algo que sí que sí está en agenda y se debe hacer bien entonces bueno sobre esto del premio felicitaciones de verdad por haber decidido implementarlo igual nosotros también estamos justo habíamos decidido otorgar un premio este año a las películas seleccionadas del festival entonces bueno ahora no lo van a hacer ustedes pero el próximo año quizás van a hacer dos premios entonces lo que se entreguen uno dentro del festival y uno fuera bueno y quiero terminar entonces Josué para no pasarme del tiempo que nos ha dado Pamela en preguntarte son 31 películas 15 de ficción 13 de documentales 3 películas sobre el invitado además de estas 6 explícitas tú me comentabas que habían otras películas que también trataban el tema aunque más implícitamente ¿no? ¿puedes contarnos cuáles son y por qué esto de implícitamente? sí por supuesto digamos que son películas cuya trama principal no tiene que ver con la identidad sexual pero sí despiertan la discusión porque tiene que ver con la construcción de género ¿no? con cómo están construidas estas masculinidades ¿qué significa ser hombre ser mujer? hay un rol impuesto por la por la sociedad por la cultura y las películas ponen en cuestión desafían eso ¿no? si te comento brevemente yo siento que el tema es transversal y está en películas como Afebre en donde tenemos el rol del papá y el rol de la hija y la hija que va a estudiar o no estudiar o que hace con el papá cuidarlo o irse a la ciudad es decir te plantea cuáles son cuáles deberían ser el rol ¿no es cierto? blanco en blanco película chilena que también trata trata sobre la historia no va de eso pero trata sobre eso trata sobre la creación de esta masculinidad es un tipo es un fotógrafo que literalmente pues este se mete ¿no? en la vida de y hay una una niña que es una mujer en construcción y qué rol debería cumplir algunas bestias que es otra película chilena solo para ir un poquito más rápido de Lava Perros la colombiana que les comentaba ahora hay películas que tratan el tema del crecimiento ¿no? de adolescentes en búsqueda de sus propias identidades como es Agosto como es Blanco de Verano que otra vez ¿no? el tema principal no es su orientación pero si en esa construcción de identidad entra el tema ¿no? este ¿cuál rol debería hacer yo si soy hombre o si soy mujer? ¿qué es lo que debería ser? ¿qué es lo que la sociedad espera de mí? ¿de quién me tengo que enamorar y de quién no? o sea todas esas construcciones están en estas películas y creo que son muy interesantes y en cuanto a documentales las ranas quedo debiéndote una carta de Brasil mujer de soldado que solo el título está diciendo algo de género es una película de contenido más político pero mujer de soldado también plantea eso ¿no? se supone que la esposa este debe hacer o no hacer ¿qué? ¿no? y el hombre es el que se va a la guerra la mujer es la que preserva la memoria ¿no? y por último Eras una vez en Venezuela un documental venezolano que también este pone en el tapete el rol de la mujer en una vida militante política genial Héctor ¿ya para cerrar? Sí lo interesante es que la mayoría de las películas como tú dices hay un tema transversal donde hay una representación o construcción de masculinidades y feminidades y me parece muy interesante quiero decir un más punto técnico ¿cuál ha sido el problema para o complicaciones para traer todas estas películas ahora a este festival a esta nueva modalidad virtual porque muchos directores me dicen ¿puedo enviar a tal festival? ¿de repente se puede piratear lo pueden bajar se puede se puede haber ¿ha habido complicaciones en esa parte en la cantidad respecto a los años anteriores de la llegada de películas? ¿ha habido una variación? Mira lo principal el principal reto ha sido un reaprendizaje ¿no? por parte del festival un estudio de otros festivales estuvimos haciéndole seguimiento a bueno a los festivales que se dieron pues desde marzo hasta ahora ¿no? ¿cuáles cancelaron? ¿por qué? ¿cuáles siguieron? ¿cómo lo hicieron? nos entrevistamos con algunos de estos festivales aprendimos cómo adaptaron el formato y en base a eso buscamos en primer lugar pues aliarnos a socios que nos garanticen la seguridad ese ha sido un tema prioritario ¿no? y nos lo ha dado Cinescent que es un servicio canadiense que trabajó con Hot Dogs y que da una garantía sobre la seguridad de las películas y yo creo que eso por supuesto sumado a siempre al cariño que le tienen al festival a la confianza en el festival ha hecho que que los directores directoras agentes de venta distribuidoras estén dispuestos a darles sus películas no ha habido ningún tipo de digamos disminución en la calidad de las películas que tenemos las películas que tenemos para ofrecer virtualmente este año serían las películas que tendríamos si fuera el festival presencial es decir tenemos las que creemos son las películas más interesantes del año entonces por ahí gracias a Dios no ha habido nada nada menos se ha tenido que reducir la cantidad por supuesto por diversos temas porque teníamos que hacerlo todo viable práctico manejable para el festival y para el público y también da un presupuesto pero la cantidad de películas respecto de la llegada del año pasado años anteriores con respecto a este año ¿ha bajado? ¿se mantiene? ¿o superó? no ha bajado porque hay festivales que no se pudieron hacer ¿no? de los que solíamos traer películas es decir canes no se pudo hacer Bafisi no se pudo hacer que eran festivales importantes no solamente pues para el mundo de cine sino para nosotros eran eran festivales con los que nosotros solíamos cerrar la selección ¿no? con películas de Bafisi o de Cannes este año no hubo y entonces sí o sea por supuesto que ha habido ha habido menos películas si consideramos esos festivales ok muy bien muchas gracias entonces Josué muchas gracias a Héctor que nos ha acompañado Héctor es el especialista de cine de crónicas de la diversidad y muchas gracias a Pamela por haber facilitado este contacto gracias José muchas gracias muchas gracias a ustedes y disinuemos gracias